Aquí en Córdoba no hace calor, llegamos hasta los 50, así que no hace calor. Estupendo, calor luego ya vendrá ahora mismo para la feria, el tiempo este es fenomenal. El cambio climático nos está jorobando bien la vida. Siempre es cuestión de sensaciones, pero lo cierto es que la NASA ha medido la temperatura global de los últimos meses y la media en todo el planeta ha subido más de un grado. Desde octubre se han sucedido los siete meses más cálidos desde que se tienen registros, subidas que han alcanzado los cuatro grados en lugares como Rusia, Alaska o Groenlandia. Este incremento, dicen los técnicos, era previsible y se debe a la suma de dos factores, la creciente acumulación de gases de efecto invernadero y el fenómeno del niño en el Pacífico. Hemos pasado un niño muy potente, de los más potentes de los últimos decenios, que llevan asociados aumentos globales de las temperaturas. En España, sin embargo, las temperaturas durante el mes de abril han bajado respecto a la media histórica. Estamos viendo valores azules que corresponden a valores más fríos de lo normal. El clima local, recuerdan, no tiene por qué coincidir con la tendencia global. El hecho es que la temperatura del planeta subió en 2014 y 2015 y se espera que vuelva a rozar máximas históricas en 2016.